Bueno, el empate le viene bien, salimos un poquito de abajo, pero bueno, este era el partido que teníamos que sacar un punto, por lo menos el local, la gente apoya mucho y bueno, le dimos un empate por lo menos, ¿no es cierto? El punto le viene bien y el tema no de descender y bueno, salimos un poquito de ahí abajo y que eso es lo más importante. El equipo está todavía con ese ánimo de gloria, ¿no? Pero bien, bien, lo tomamos bien ahora en trabajar estas dos semanas que nos quedan para lo que viene y a full, ¿no? De local siempre es importante tener los tres puntos, pero también un empate nos viene bien, o sea, sumamos un punto, veníamos perdiendo, gracias a Dios se nos dio, lo pudimos empatar a lo último y contento por el punto también. Uno de local quiere ganar, ¿no? Y más como se estaba dando, que veníamos abajo, bueno, por ahí el empate de última sirve para no perder en casa, pero no es lo que buscábamos, ¿no? Estaba un punto abajo nuestro y si nos gana se va dos arriba y bueno, pudimos mantenerlo ahí abajo nuestro un punto, así que eso creo que es la parte positiva del partido hoy, ¿no? Yo creo que nos está acostando del local, nos está acostando, no sé, uno trata de trabajar muchas cosas en la semana, pero el equipo funciona de visitante de otra manera y la verdad que de local por ahí no podemos hacer el fútbol que a veces podemos hacer visitante, pero hay que seguir confiando en estos chicos, yo creo que hay buen plantel, hay buen material y hay que seguir trabajando y no decaer en lo anémico más que nada, ¿no? Gracias.